Con el avance del proceso de vacunación de COVID-19, muchos países en todo el mundo están relajando las restricciones COVID-19 para sus ciudadanos y para los viajes internacionales y de esa manera poder activar su economía, como es el caso de Australia, Holanda, Reino Unido, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, etc. ¿Y por qué España aún no levanta las restricciones COVID-19 para los viajes internacionales? ¿Cuándo dejarán de exigir el certificado de vacunación o pruebas diagnósticas? Aún es pronto y no lo podemos confirmar. Pero si estás pensando viajar a este país, te invito a que tomes nota. Es hora de actualizar los requisitos sanitarios para poder viajar a España en septiembre de 2022. España es uno de los destinos top de los turistas internacionales, principalmente de los latinoamericanos. Eligen este país para trabajar, estudiar o simplemente para tomarse unas buenas vacaciones. Para poder viajar a la madre patria, los turistas deben de presentar algunos de estos requisitos. El certificado de vacunación, test de antígenos realizado 24 horas antes del viaje. Una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes de la llegada a España. O el certificado de recuperación. Cualquiera de estos cuatro requisitos son válidas para poder viajar a este país. Tengo que precisar de que si presentas un certificado de vacunación de COVID-19, tus vacunas deben estar aprobadas por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento. Si han pasado 270 días desde que te administraron la segunda dosis o la monodosis de Janssen, en ese caso sí necesitarías la dosis de refuerzo. En el caso de las personas que les hayan administrado vacunas no aprobadas, también podéis viajar a España, pero necesitarías una dosis de refuerzo de una vacuna aprobada por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento. Hasta hace unas semanas atrás, se seguía exigiendo el certificado de vacunación de COVID-19 para poder entrar a este país. Pero esto ha cambiado ya que al tener los datos actualizados de tus vacunas, ya no es obligatorio presentar el certificado de vacunación. En tal caso, tenéis que presentar solo tu formulario de control sanitario. Verás, ese requisito se está exigiendo desde el inicio de la pandemia. Es muy fácil de completar. Tenéis que proporcionar datos personales, datos de tu vuelo, de tus vacunas. Además, si tenéis un vuelo en tránsito, selecciona la opción de vuelo en tránsito. Así mismo, debes de facilitar los datos de tu vuelo y de conexión a España. Solo así, el sistema te permitirá descargar tu código QR. Es importante que los datos proporcionados estén correctos. Si cuentas con un certificado de COVID digital de la Unión Europea o equivalente, podéis validar tus datos. En este caso, debes escanear dicho certificado de vacunación y seguir con las indicaciones. Si viajas en familia, podéis completar este formulario sanitario de manera grupal. Pero, el sistema os asignará un código QR a cada miembro. Si eres menor de 12 años y viajas con un adulto vacunado, tenéis que presentar tu código QR. Podéis completar este formulario sanitario cuando tú lo desees. Pero, solo 48 horas antes de viajar, podrá descargar tu código QR. Podéis presentar este código QR de informato digital o impreso. Cualquiera de las dos opciones son válidas. En la descripción de este video, os voy a dejar el enlace oficial para que podáis descargar vuestro código QR. A tu llegada a España, tenéis que presentar solo tu formulario de control sanitario. No necesitas presentar pruebas diagnósticas adicionales. Sí que es verdad que en algunos aeropuertos en el país de origen, están exigiendo a los turistas de que presente un test de antígenos o una prueba PCR negativa. Pero déjame decirte de que son medidas anti-COVID propias de cada país. Los turistas que ingresen a España por vía aérea, marítima o terrestre, de igual manera deben de presentar su código QR. En relación a las restricciones COVID para vuelos internacionales, se mantiene vigente el uso obligatorio de mascarillas. Sin embargo, para los viajes dentro de la Unión Europea, es opcional. No obstante, los turistas de los países miembros de la Unión Europea que deseen viajar a España, no necesitan presentar requisitos sanitarios. Excepto los turistas procedentes de Reino Unido e Irlanda, que deberán presentar su certificado de vacunación, test de antígenos, prueba PCR negativa o el certificado de recuperación. En relación a los viajes por la península, no se exigen requisitos sanitarios. Si tenéis un vuelo en conexión en un país miembro de la Unión Europea, no te van a exigir el código QR. Y a tu llegada a España, de igual manera, no tenéis que presentar tu formulario de control sanitario, ni tenéis que volver a pasar migración. Muchos seguidores me preguntan si es más fácil pasar migración en España viajando con un vuelo directo o haciendo escala en otro país miembro de la Unión Europea. La respuesta es simple, sí es más fácil pasar migración en otro país europeo, pero debes tener en cuenta de que el país europeo que tengas un vuelo en conexión, sea un país en donde el control migratorio no sea tan estricto como es el caso de Holanda, Alemania o Francia por decir algo, porque si no reúnes con determinados requisitos, no te dejarán continuar tu viaje. Y como les comentaba anteriormente, al pasar migración en otro país europeo, ya no tenéis que volver a pasar migración en España. Solo pasas a recoger tus maletas y bienvenido o bienvenida a la madre patria. Si queréis saber cómo pasa migración en España viajando por turismo, trabajo o estudios, te invito a que revises mi canal. Tengo vídeos muy completos y espero que pueda ayudaros a despejar todas vuestras dudas. Si estáis pensando en realizar un Eurotrip, os recomiendo de que presenten su itinerario de viaje. De esa manera van a asegurar a la Oficina de Migración de que viaja solo por turismo. Deciros de que las vacunas anticovid más aceptadas en Europa son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Son las mismas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Lamentablemente, debido a la pandemia y de la invasión rusa a Ucrania, la mayoría de países atraviesan una crisis económica importante. España no es la excepción. Este país tiene una inflación del 10%. Por lo tanto, el precio de los bienes y servicios han aumentado potencialmente. Así que si estáis pensando viajar a este país, os recomiendo de que traigan una buena bolsa de viaje. En España, el uso de la mascarilla en interiores sigue siendo obligatorio en farmacias, transporte público y residencias. Se está especulando de que España está exigiendo a los turistas la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID para poder entrar a su territorio. Es totalmente falso y te explico por qué. En este país, la cuarta dosis solo se va a administrar a la población vulnerable, en concreto a los mayores de 80 años y a las residencias. Con el levantamiento de algunas medidas anti-COVID, como el uso de mascarilla en exteriores, la distancia de seguridad, el pasaporte COVID para poder ingresar a locales de restauración y ocio nocturno, El aforo en establecimientos como en restaurantes, cafeterías, discotecas, cines, teatros y gimnasios ha permitido de que este país pueda reactivar el turismo internacional y por ende pueda reactivar su economía. El país ibérico vive su mejor temporada alta. Hoteles, resort, restaurantes y discotecas en las costas tienen una ocupabilidad del 80 al 90%. Son datos incluso mejor hasta antes de la pandemia. Por otro lado, las agencias de viajes, las aerolíneas y las navieras han aumentado potencialmente sus ingresos. Se puede viajar a España de la mayoría de países sin restricciones, pero sí que es cierto de que hay una huelga de tripulantes de cabina de pasajeros de Bery Express que durará hasta el día 6 de septiembre. Esto afectaría vuelos a Gran Canaria, Tenerife, Madrid, Palma de Mallorca y Sevilla. Para vuelos internacionales, de momento no hay retrasos ni cancelaciones, pues bueno, esperemos que pronto el sindicato de trabajadores y la aerolínea lleguen a un acuerdo. De igual manera para las aerolíneas Ryanair e EasyJet que estaba atravesando la misma situación. Pues bien, estos serían los requisitos sanitarios para poder viajar a España. Sí que es verdad de que en este vídeo no he hablado sobre los requisitos migratorios, pero déjame decirte de que son los mismos. El pasaporte vigente, visa de turista, reserva de hotel o carta de invitación, billete de avión de ida y vuelta, seguro de viaje y recursos económicos. Si queréis saber los detalles completos, te invito a que te pases por mi canal y le des clic a mis vídeos. Esto fue todo por hoy. Yo soy Julius y conmigo será hasta un nuevo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!